Es algo que siempre digo, que no lo teníamos, y ellos lo lograron. Javier lograba muchas faltas, y lo fuimos metiendo atrás. Pero por eso te digo que los dos tiempos me gustaron, fueron diferentes. En el segundo tiempo fuimos a buscarlos más, armamos línea de cuatro, y pienso que lo teníamos todo, todo para ganarlo. Hasta el empate era injusto, hasta el empate era injusto. La verdad es que hicieron totalmente distinto a lo de Argentina. Hoy los chicos demostraron, cedieron, dejaron todo dentro del campo de juego. Y el fútbol después tiene estas cosas. Una equivocación, nos costó, la verdad que... No hay equivocaciones, porque en el primer gol también. La teníamos nosotros la pelota, nos roba, y sale. Y bueno, cuando nos equivocamos, son goles, lamentablemente. Pero me había amargado y triste por la derrota, pero hoy es otra derrota a compasión del partido contra Argentina, porque hoy se vio una actitud diferente, se presionó, se atacó, se llegó al arco contrario. Lo teníamos, por eso te decía, hasta el empate era injusto. Pero bueno, este es el fútbol.